¿Dónde está su vehículo? ¿En qué llegaron? ¿En modo que han llegado caminando? ¿Podré manejar el camión? Yo creo que sí, pero ¿me dejará? No me deja. ¡Qué envidiosos! Ya saldrá algún vehículo, vámonos. Lo que me gusta es que aquí la munición es mucho, muy... hay un ala delta, barata. Por 42 metros no desquita. Apenas me subo cuando me tengo que bajar. Y luego... ¿Y luego qué? Y aquí hay un vehículo y de ahí nos vamos hacia... Esta roja, no. La misión, hacia acá. Se ve 32. ¿De qué corren, cabrones? Me hubiera gustado ver si veo dragones de cómodo. Jeringa grata. Perdón. Para... ¿Qué les parece si voy aquí por este vehículo? Y luego voy hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Puedo hacer así. No. Estaría bien. Entonces, miren, llego y se quita el indicador. ¿Qué tal? Ah, pues así es en... En Far Cry se quita el indicador y... Y también estoy jugando Dead Island en Dead Island en donde no se quita el indicador. Ya me acorde. Que eso es lo oladoso de ese juego. No sé por qué no. Entra, pero bueno, ya lo verán. Que no cunda el pánico. Voy hacia allá. Voy a hacer la misión. Trato de optimizar el tiempo. Trato de hacer un solo recorrido a todo. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Sí cruzas! ¡Sí cruzas! Vamos, crúzalo, crúzalo. Esto va a doler. ¡Ay, no! No me caí, qué bueno. ¡Ay, güey! Casi me fallé ese pinche precipicio. ¡Ahí, güey! ¡Enemigos! ¡Reversa! Y este güey se me pegó. Dele, cabrón. Con el puro ver en el minimapa me eché la reversa y que lo atropello. ¡Sube! ¡Sube! ¡Ahí, güey! ¡No te caigas! Y luego me gustan más aquí los jeeps. Aquí como que así tiene más tracción porque en el Far Cry 3... ¡Vete, al diablo! Como que le hacía falta un poco de tracción a los cabrones. Siento que me voy a partir la madre. ¡Ahí, güey! No, 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 no. ¡No, no, güey! ¡No, qué hice! Me hubiera dejado caer nomás así. Ok. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Carajo, ya había llegado. No más era cuestión de dejarme caer ahora para volverme a subir. ¡Vete, al diablo! Voy a tener que venir más otra vez todo hasta acá. Para volver a subir esa estúpida colina. A menos que haya un camino, que sí lo hay. Ahora necesito... A ver, a subir esa... colina. Aquí, a la izquierda. Luego a la derecha. A través a la izquierda. Déjame caer en esta saliente. Eso fue lo que la regué. A ver... ¿Y a dónde voy? Hacemos esto... Y luego así... Y ya llegamos para acá. 27 metros. 27 metros. 27 metros en línea recta, pero... No tenía más altura. ¡Oh, Dios mío! ¡Un otro lado! Ahora... Estoy yo... Aquí. Necesito hacer esta. Luego voy a dar la vuelta para acá. Hasta acá. Y ya nomás bajar aquí. Ahí me lleva la corriente. Ahí hay un vehículo. ¡Y qué atoda madre! Enemigos, valió. Y me los voy a traer a la base... Y van a alertar a todos. Estoy aquí para matar a algún voluntario. Tienen que admitir que las frases son épicas. ¡No hay una gente! ¡Vámosle entrando! ¡Vámosle entrando! ¡No hay problemas! ¡Vámosle entrando! ¡Vámosle entrando! ¡Vámosle entrando! ¡No hay problemas! Amigo francotirador. Bueno, es que aún tenía una jeringa. eso, voy a usar la misma cobertura, idiota le volé el cráneo bien chido levanto a subir de nivel y podré eliminarlos también sigilosamente a esos idiotas a subir de nivel, se joden los blindados lo último, dime que sí, jodete, no le di tiempo ni de activar las armas ni nada muy bien, muy bien, muy bien entonces subo de nivel habilidades soy nivel 15 el 14 y el 17 haz clic en el acá para matar a un artillero lanzamientos pesados, muy bien muy bien y recupero 4 4 en el último nivel, una barra de salud y lo que sigue en el 17 es recuperar 4 barras de salud cada vez no me quedaría mal comprar un poco de munición si me marcaran la tienda de esta base aquí está, aquí está está como adentro, fuera, hacia abajo arriba, ok aquí está 16 consumibles consumibles que tengo que hacer que tengo que hacer y una conmigo 20 en guardadas y una en el arco que te voy a dar bueno, entonces ya que hice esto sería ir por esta tele 300 metros 300 metros parece lejos pero en el vehículo va a ser rápido hay uy, está ya muy jodido no hay manera de repararlo en el Far Cry necesitaba una herramienta para repararlo me llevaría pero lo más seguro es que lo choque mucho y me vaya a explotar en la cara y como que eso no aquí no sé cuándo es de día, cuándo es de noche destruimos el cielo, la atmósfera ahí todavía ahí tienen compañeros rescatados otro montón de idiotas lo hicieron simultáneo se escuchó bien chido me dieron hasta 400 por matarlo simultáneamente qué bueno que aquí dan mapas de los coleccionables si me gusta hacer juegos con los mapas de los coleccionables me aburre menos y juegos chidos es como es un juego muy bueno y aparte del mapa de los coleccionables pues mejor si los hago y te contaban cierta historia del juego esto es como que no tiene ningún propósito útil más que darte accesorios que se me olvide equipar el doble cañón ya lo tengo desbloqueado dispara dos balas cada vez genial genial donde está la caja aquí super duper bien me curo aunque sea uno solo chiquín excelente dinero para recuperar todo lo que hay gasto de munición excelente excelente lo podría sacar por aquí creo que no creo que va a quedar atrap no no sí entonces pero saben qué no va a ser necesario voy a usar una lancha me voy a ir bordeando toda la la costa no 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 piedras 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 vamos solo un poco más dale la vuelta aquí 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 ándale excelente de seguro por aquí habrá también un vehículo que pueda tener y se me complica menos la vida ah miren pido vehículo y ahí vienen hey así es les digo les digo les digo el juego siempre es muy amable conmigo me regala vehículos en todo momento y si no tengo me los trae vale es cuestión de que le hagas ruido cambrón esto que y ellos solitos vienen y va a ser otra cueva no si va a ser una cueva pero bueno a lo mejor la entrada va a estar por acá y si aquí está rápido y sencillo y de hecho aquí está una caja si ganaron o perdieron amigos vamos bueno aquí está otro tipo no es el que iba a usar en un principio pero bueno ahora fijamos este y luego para acá y luego para acá y luego ya llegamos aquí vamos es un poquito tardada pero es un poquito tardada pero vamos ok creo que ya lo madre del carro ok creo que ya lo madre del carro ok creo que ya lo madre del carro es un poquito más que no no i think he got the points i really stuck it to him yep got another one fuck am i doing super's any bad yeah i am going through my two ticks that came out of my strainer which is not enough that you can die i have to go through my two points Desaparecieron mis flechas. ¡Ay, cabrón! Ok, aquí está una. Aquí está la otra. ¡Vámonos! Mmm... Sigue este. ¿Creen que lo puedan enderezar o exploten? Listo, como nuevo. ¡Qué fuerza tengo! ¡Qué estorbas! Mi mapa no muestra ningún camino, ni... Uy, va a estar duro subir, pero zigzagueando un poco si subes. Mira por donde a la izquierda. Si hago un pequeño atajo, ya no me van a poder seguir y se van a tener que bajar. Sí, pero ya no me alcanza. ¿Sabes qué? ¿Dónde estás? Ah, sí se atoraron después de todo lo que quería hacer. Decía yo que me venían siguiendo muy... Muy fácil. Más te vale camino que lleves hasta la cima. Bueno, no, pero... Me sirves, de todas formas. Ok, tardamos, pero aquí está. No, ya está. No, ya está. Esta creo que va a ser la última ya para bajar aquí. Gracias por el vehículo con torreta, amigos. Gracias por ver el vehículo con torreta, amigos. ¿Qué? ¿Qué una chance llega? Vamos, vamos. Empújalo, empújalo. No, no va a llegar. Esos cabrones, ¿cómo fue que llegaron? Gracias por el vehículo No me hace mucha falta Pero si me trae mucha comunidad Muchas gracias por el vehículo A ver, sube, sube Vamos, vamos Vamos, vamos Tengo la mitad de cintas Esto que le doy al cabrón Y pasó por encima de la casa Acá te de mover De verdad quedo mis flechas Que tiré el cuchillo primero, maldito Bueno, no le importa Ahora sí, ahora sí vamos a continuar con la campaña Aquí hay un lago, ¿no? Este sí es un ala delta Creo que sí me conviene más Agarrar el ala delta Y irnos derechito ¿Dónde tenemos que ir? Agárrate ¿Por qué carajos, no? Debajo de mí vienen unos cabrones ¿Por qué carajos, no? Doc, estoy cerca de esas coordenadas Escucha, un hombre, Dr. Carlyle Está ayudando a Sloane a construir bioweapons Aunque él sabe que no debería Oh, Rex No sé qué hacer ¿Quieres que los muertos? Sí ¿Aquí? ¿Aquí? No, 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 no No, no, no No sé, es una terrible cosa hacer Es lo que hago Es mi trabajo Ok, Dr. Carlyle está en la Station de Shakma Una planta de bioweapons en una isla de cerca Hay una manifesta en una ruta sobre las estrellas Hay un heladero ahí Util hazlo Objetivo Un heladero heladero Yo tengo una ala delta Tengo que tener esa ala delta en particular No te vale que no hayas dañado mi ala delta, cabrón Me encanta esa escopeta, y en general me encantan las escopetas Sí, 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 sí. ¿Cómo voy a bajarme de una torre? Es que no sé qué hacer. Oh, caray, ¿cómo fue que agarré más a esa altura? ¿Te va a gustar esto, cabrón? Ay, cabrón. Me bajé, no llegó. Me encanta la voz de este cabrón. Qué bueno que le puse en inglés. Se me ha olvidado usar mi cyber. ¡Ojo! Detectando formas de vida. Forma de vida detectada. A ver... A ver... Se han de ser unos 80 metros. Más que como que este tiene más potencia que el del Far Cry 3. A ver, acuérdame, ojito. Este se está sumando todo el cuerpo. No, nomás la cabeza. Ok. Ahí parece boxeador el mundo de cabrón. No le están dando. A ver. Primero tengo que pillar este tamaño.